¡Mira Alfaro! ¡Atención que es peligroso! ¡Mira el fondo! ¡Alfaro que cruza! ¡Y se va a tocar! ¡Bol! ¡La independencia y Cuba tocando! ¡Un nuevo en Cuba! Nosotros habíamos marcado que Alfaro Moreno había andado poco por la izquierda y aquí aparece Alfaro Moreno por la izquierda dando la independiente lo que el independiente necesitaba el desborde de alguien con condición de puntero se va hasta el fondo, mete el pelotazo e insuba entrando de frente a la pelota con un toque suave con el 1-1, la igualdad para el partido y otra vez la euforia se instala en las tribunas del equipo visitante que prácticamente se instala en toda la cancha porque todas las tribunas pertenecen hoy al equipo visitante muy bueno, pero muy bueno de Alfaro Moreno no habían dado tanto por la izquierda, habían dado más por el medio el bocha Alfaro Moreno, el bocha insuba que viene, Alfaro Moreno, insuba insuba gol gol lazo Rubén insuba independiente 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 santo cero arranca la maniobra de salida de tiro libre en la mitad de la cancha una sucesión de pases entre los jugadores de independiente un solo jugador de Santos que trata de intervenir allí insuba después de pegar en Alfaro Moreno va a rematar con derecha cruzado fuerte y abajo y pone el último para insuba insuba gol de independiente Alejandro Alfaro Moreno tocó con Marlini Marlini que lo busca insuba 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 que le pega gol gol de independiente Rubén Darío insuba independiente ganó Delgado la pelota viene a Berlini cero a cero el segundo tiempo una de las mejores jugadas de ataque independiente eso puede quedar como fallo bocini va arrancando bocini va va bocini tiene a Marlini cerca ahí se abrió y va bocini ganando para meter el centro está para el faro por el oranjero llega insuba toca gol gol de independiente insuba asegurando independiente uno solo cero fue un centro ahí de la izquierda la juega de putar Marlini con el oranjero la pelota quedó bollando insuba 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 que le pega gol gol de independiente Juan Carlos Erba bocini bocini busca bien insuba insuba gol gol de independiente insuba insuba define frente a catalano independiente dos español uno insuba 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 y su insuba insuba para el gol insuba gool 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 ¡Gracias!